Música A ver las palmas arriba San Juanito de nuestra tierra A ver si gritamos juntos de esto para elevar la energía gente Repitiendo este coro después de mi Tierra fecunda Danza en el fuego Tierra fecunda Tierra fecunda Danza en el fuego Danza en el fuego A ver gente no se beso y hay más fuerte carajo vamos Tierra fecunda Tierra fecunda Danza en el fuego Danza en el fuego Tierra fecunda Danza en el fuego Música 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 ¡Vamos! ¡Quieres mi puta! ¡Quieres la segunda! ¡Date en el fuego! ¡Date en el fuego! ¡Quieres mi puta! ¡Quieres la segunda! ¡Date en el fuego! Ahora al fin nuestra noche hemos sufrido las más mañanas esperamos Pero los tiempos se han madurado el resto marrom ha renicido Y las siguientes ya terminadas y maíz quebrosa sin sean sagrados Y las siguientes ya terminadas y maíz quebrosa sin sean sábrados Y los demás siguientes ya terminadas y maíz quebrosa sin sean salrados ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.